Le voy a preguntar, a Facundo nos quedó pendiente, nos quedó pendiente la historia de amor que está buena, a mí me gusta mucho para charlar. Cuéntelo, habíamos hablado de un flechazo con su mujer, ¿no? Con María. Yo había estado un año solo y me llama un amigo y me dice, tengo una mujer para presentarte que es la mujer de tu vida. Y yo, oh, sí. No, será mucho. No, será mucho. Bueno, sí, la conocés, María Susini. Y yo, wow, bueno, sí, está bien, presentámela cuando quieras. Está buenísimo. Presentámela cuando quieras, me dice, venite a Pinamar porque la vas a ver. Me fui a Pinamar. No, para, o sea, se apunta por el juez. Te la jugaste, te la jugaste. No, no, pero esa es la persona que me dice, somos grandes, tengo la mujer de tu vida, no es poca cosa, ¿viste? Fui a conocerla, se había ido. No, no. Entonces, sí, quedó trunco, no la vi, volví a Buenos Aires, tranquilo. Te fuiste 400 kilómetros. 200, no, menos, ciento y pico, estaba en Mar del Plata. Ah, bueno, bueno. Ah, eso le va, que me veo. Ya me está, que sí. No, 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 no. Ya no está. Ah, sí, bueno, bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y hubiera hecho 400, ¿eh? Sí, pero fue caminando. Fue rodilla. Y resulta que a los meses me llama otro amigo que no tiene nada que ver con este que te conté y me dice, tengo a la mujer de tu vida para presentar. Ah, con esas mismas palabras, nadie otra vez me había dicho algo así. Y dije, ¿quién es? María Susini. Le digo, no puede ser. Yo no le había contado a nadie. Digo, ¿por qué? Porque vos vas con la camioneta con los dos perritos atrás y vos, para vos esa mujer. Pará, porque vas en la camioneta con los dos perritos atrás, así te lo... Sí, así. Y así hizo con los perritos. Sí, porque tenía los perritos cruzados uno para cada lado. Exacto. Larraban por un lado, para el otro. Pero, ¿qué? ¿Hacían coreografía en la camioneta? Vos no sabés. Yo lo vi, gráficamente lo vi. Sí, sí, sí. Está ahí. Y resulta que le digo, armá un asado, arma el asado, llego, una de la tarde era que nos teníamos que juntar a comer el asado y no llega. Un y cuarto no llega, un y media no llega, dos no llega. ¿Otra vez? Tres comamos. ¿Otra vez? Sí. Tres y media de la tarde, llega. Y cuando llega, bueno, ya estábamos terminando de comer, bueno, vino y cuando viene estaba con un pañuelo en la mano, mucha sangre, mucha sangre, exagerada sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y como me la iban a presentar a mí, me miraron a mí y me paré yo. Entonces, bueno, tenés un botiquín a la dueña de casa, sí, 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 va, va, fueron a buscar. Y le digo, mira, ¿qué te pasó? Estaba patinando, tuvo un accidente, se cayó, pero iba a venir, entonces volvió con lo primero que agarró y vino. Cuando le sacó el pañuelo, tenía mucha sangre, estaba muy lastimada la mano y se había clavado tres, así, mirá, tres de estos, así, muy adentro de la mano, muy adentro. Entonces. Qué bien cuenta la saneta. No, 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 se comió el bocadito en el acto. Sigue hablando, ¿entendés? Es mentílogo. Es verdad. Es un gran, pero, 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 pero. Y siguió. No, 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 no. Es un gran, pero, 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 pero yo le curo, ustedes me escucharon lo que yo quería, yo le pedí la historia de amor, no sabía que venía con tres, y yo clavado, el chabón curándola, por Dios. No, 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 no. Si querés te la cuento larga. No, no, es un acordeón. Es el acordeón, guarda con el acordeón. Por favor, Facundo. Termino. No, no, pará. Hasta ahí veníamos así y de golpe digo, bueno, tengo que sacar eso, y todas las cosas que hay que poner, el acorde, el coso. Eso, ya es una escena, perdón. No, no, ya, escuchá. Ya es una escena como agua así, agua así, agua así, para, 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 para. No, pará, que todavía no, 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 no llegó. El contraplano, María Susini, pero yo estoy mirando la mano lastimada. Te digo, bueno, te va a doler, sí, sí, bueno. Bueno, saco así y cuando saco, no grita, pero no solamente no grita. Que te miró los ojos con intensidad. Saco y yo, escuchá, escuchá, saco y cuando saco ese coso, por reflejo, miro, esperando el grito, y me mira, como me está mirando vos, le cae la lágrima así y me hace sonrisa. Y yo hice, caíste. Yo también, perdón, pero yo también. No, yo también. Pará, yo, yo me estoy enamorando de Facunda. Facunda. Pensé que me había, pensé que me había enfermado, sentí un rayo en la espalda, te juro que pensé que me había enfermado, real. Y me enamoré, me enamoré, me volví loco. Te enamoraste. Me enamoré, me volví loco. ¿Y qué le dijiste? No, bueno, es más largo, pero terminé diciendo. No, hacelo largo, por favor. No, contá lo que le dijiste. Bueno, en esa época me estaban buscando, viste, para ver con quién salía. De hecho, nos clavaron una foto después, pero no salíamos a ningún lado, entonces la llevo a dar una vuelta, qué sé yo, y fuimos a la casa y no había pasado nada, ni nos habíamos tocado la mano. Y le digo, mirá, no te puedo llevar a ninguna parte. Digo, pero no te quiero, no quiero ni tomar un café con vos, si no es para que estés conmigo el resto de mi vida. Me quiero morir al lado tuyo, quiero estar siempre con vos, quiero que tengamos hijos. Es un montón. Bueno, es un montón. Yo te lo cuento. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Vos me lo pedís, yo te lo cuento. Rodrigo, ayúdame, no sé qué decirle. No, no te quiero dar para decirle. Me enamoré, estoy con vos. Es la primera vez en mi vida que me pasa, quiero que tengamos hijos, que tengamos una familia. Y ella me miraba como, me está mirando vos. Para, para, para. Para, para. Es un montón. Si tengamos una familia antes de darle un beso, nada. Pero antes de darle el beso, antes de darle el primer beso, no. Bueno, está bien, el programa se llama Podemos Hablar. Digo que vos lo podés hacer perfectamente. Vamos, hermano. Y me miró, se cagó de risa, me dice, vos sos un atrevido. Y le dije, no tengo nada más para decir. Y me dijo, yo te voy a dar una familia. Y acá está. Antes del beso. Un montón, todo. Antes del beso. Se la jugó como vos, entonces. Y hoy, ¿qué son? Yo te voy a dar. Una familia con tres hijos. Increíble. Es impresionante. Muy bien. Muy bien. Es impresionante. Chicos, les cagué la vida porque ahora tengo que seguir con otro. No, yo te pido la próxima vez que invites a Facundo. O sea. No te diría, chicos. Vamos a seguir con nosotros.